bien chicos buenos días con todos nuevamente como le dije lo primero que voy a enseñarles a ustedes son sus notas obvio que también las voy a publicar las voy a aplicar todas sus notas en el grupo de chat sí pero igual voy a compartirles primero para que vean notas esas notas abarcan lo que es bueno sus exposiciones y también sus exámenes y me está solamente esos dos ok chicos bien vamos a vamos a comenzar con el CTA creo que es el que más también el de PC y el de inglesa listo ya está todos esos son bien bien ya están abiertos vamos a comenzar entonces chicos a ver para que ustedes puedan ver voy a compartir voy a compartir mi pantalla voy a poner primero el de inglés no vamos a comenzar así con el inglés listo no sé si se deja ver sí sí se ve no muy bien estas son sus notas chicos este curso de inglés sí antoré tienes hasta hoy día si no me equivoco para entregar tu exposición me has entregado tu exposición porque estuve a través de qué número de celular porque no la encuentro busquen el de tu mamá y no está busquen el tuyo tampoco está y bueno unos pequeños problemas con mi teléfono porque tenía falta de almacenamiento no le puede mandar por él por mi número tampoco por el de mi mamá por eso hoy día le voy a mandar por mi número en la tarde ya porque por ejemplo no he podido poner tu nota de exposición ya en el caso de mi amiga brisa brisa también te dije bueno que tomaras uno de los últimos temas por ejemplo este no que hemos hecho anteriormente o en el caso de algún tema de lo que estábamos trabajando no 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 te llegaste a decir por ninguno de ellos brisa brisa te decía que no te llegaste a decidir por ningún tema para la exposición lo voy a enviar del tejido san niño ahí ha sido para cámara excelente brisa excelente ya bueno estas son sus notas chicos bueno es obvio que en estos casos tanto para biología y para química ya algunos han tenido ciertas complicaciones no está tan fácil ahora sí el curso sí bueno salvo para mi amiga valerí que si está oponiendo su parte en el caso de las exposiciones mi más alta nota promedio normalmente siempre 18 sí salvo algunas excepciones al caso algunas excepciones al caso y recuerden en este caso de las exposiciones y esto va para todo voy a volver a repetir lo que siempre les repito a las personas que parece que no lo hacen no entienden chicos lo que se toma en consideración es lo que tú domines del tema si eso quiere decir que si tú vas a hablar de algo y yo me doy cuenta que tú sabes el tema automáticamente ya eso es una mejor en tu nota 1 2 el otro detalle está en que si vas a poner algo en tu papelote en tu papelógrafo por favor que sea algo que ayude al a tus compañeros al público que va a mirar tu trabajo no es para que tú le estés leyendo todo el día volteando la cabeza parece exorcista no entonces chicos por favor esos dos esos dos principales lo tercero es la iluminación el audio por ejemplo amigo chicharín yo le decía césar pero tú todavía está muy bajo césar le decía no quizás porque uno de los puede ser también el celular otro como en mi caso no que alguna vez me pasó a mí y yo tenía que volver a hacerlo en mi celular yo lo ponía en el tope no está para mi marcador y lo pegaba y acá debajo está el micrófono entonces yo aquí decía cuando grababa no grababa y por qué no sale el sonido qué pasó que se hagan me metí en la programación del celular o sea estaba ahí un ratazo y era de que estaba tapando el micrófono así que tengan bastante cuidado cuando filmen por ejemplo de tapar vean dónde está primero su micrófono y tengan cuidado de tapar si algunos no me han entregado su este su exposición a esas personas también tienen 10 en exposición entonces por favor chicos en realidad tienen todavía hasta el día de hoy ya que el día de hoy es el último día de clases a partir del día de mañana ya estamos entrando de vagaciones entonces chicos bueno nada más eso lo único y voy a compartirle ahora el décimo de inglés ahora le voy a compartir el cta si el deprimente se está listo aquí está así ok y bueno este acá no aquí disculpen esto no va a salir así qué pasa no puedo a ver qué raro qué extraño no puedo hacer un movimiento de la pantalla bueno aquí ustedes pueden ver sus notas bimestrales en el caso de este ciencia y tecnología si estas notas van para biología y para química para biología y para el novio que las exposiciones va a ser lo mismo ya así que por favor todo esto va a estar publicado que raro que no me deje trabajar sinceramente sí y por último tenemos sus notas de dpsc aquí está ahora sí me está dejando trabajar voy a ver si puedo arreglarlo en breve entonces y nuevamente como le dije las notas un momentito por favor eso se tiene que arreglar bueno normalmente piden que no aparezca en rojo estas son sus notas de dpsc este año me parece que bueno no sé cómo ha sido el trabajo con dpsc anteriormente me parece que si van a tener un poco más de complicaciones en el caso de dpsc principalmente porque acuérdense que en dpsc tenemos que ver leyes tenemos que ver el estado gobierno nación etcétera entonces todo eso es cuestión de lectura todo tiene que ver con lectura entonces aquí estoy un poquito preocupado en dpsc porque hay varios que están un poco bajo no en el caso de mi amigo cesarín en el caso de samuel y en el caso de fernando está muy baja su nota me está preocupando y bueno brisa en el caso de brisa bueno recién entrado así que al contrario es aplaudible su nota sí y bueno antoine leonel y valide que están todavía muy bien bien chicos eso han sido sus notas sí eh antes de proceder a la explicación del último tema vamos a proceder también a la revisión del cuaderno de química sí y también a la creo que les dije el día de mi que iba a revisar cuadernos de dpsc hoy día sí 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 no sí le dije ya muy bien entonces chicos vamos a hacer lo mismo que hicimos el otro día sí por favor disculpen ustedes van a agarrar su cuaderno no tengo otra hoja van a abrir para que pueda ver ahí se ve y así van a comenzar a ver a ver cada uno de los cuadernos ok chicos entonces por favor eso va a ser su revisión de cuadernos y todo está quedando guardado en este vídeo ok entonces les pido por favor que traten todos de tener su cuaderno ojo un detalle si por A o B tienen han pegado hoja no hay ningún problema no hay ningún problema ya lo que hayas hecho en tu cuaderno bienvenido sea no hay ningún problema sí pero se tiene que ver evidencia no solamente para nosotros como institución sino también evidencia para cuando se revisen por ejemplo por parte del ministerio por parte del hotel ¿sí? muy bien chicos a ver comenzamos disculpen un ratito por favor si fueran tan amables voy a ay ya a ver un momento ya es tan buena la computadora que se abre solo ya jiji ya a ver registro registro de mis amigos del primer química ¿dónde está aquí? ajá acá está química química ajá ajá ay perdón un momentito había entrado ya al registro del primer trimestre listo ahora sí bien vamos a ver en orden cómo está vamos a ver amigo Sitka amigo Sitka puedes activar tu cámara por favor si fueras tan amable listo Sitka por favor quiero que me muestres tu cuaderno quiero que avances hoja por hoja si fueras tan amable de química ahí está muy bien sigue next next muy bien se nota bien claro está buena la cámara se nota que tienes un centro de mesa de flores muy bien sigue mmm excelente excelente muy bien Sitka muy bien si levantaras un poco sobre la mesa sería bacán pero bueno claro si ya porque estoy viendo medio cuaderno no más Sitka bueno pero estás avanzando muy bien Sitka muy bien está muy bien no te preocupes listo vamos a ponerle su nota a mi amigo Sitka dónde está dónde está ajá Sitka aquí está vamos a ponerle bueno ojo esta nota también ayuda por si acaso levantan sí bien seguimos número 2 número 2 es nuestro señor amigo César César vamos Chacharín dónde estás activa se fue mi amigo César están queriendo en esa listo número 3 en la lista es mi amiga Antoinette por favor Anto para qué más nada vamos tu cuaderno oh ahí está mejor muy buena toma eso dale vamos muy bien ajá muy bien muy bien claro pero de segundo y metro nomás ya sigue la tomo ya lo vimos muy bien y ajá radioactividad muy bien excelente señorita Antoinette su nota también para la señorita Antoinette muy bien señores César ¿me escuchas? Césarín ¿me escuchas? Césarín ¿me escuchas? Chacharín no no puedo perder mucho tiempo chicos ahora sigue por favor mi amigo Leonel vamos Leonelcillo si fueras tan amable tu cuaderno ya muy bien eso déjalo correr un poquito más cerca para que se ve bien opaco qué raro tu cámara se ve bien opaco ya está vamos sigue sigue ya ok bueno la verdad yo sí ahorita sí veo bien opaco no sé cómo lo verán ustedes chicos pero ya ajá sigue ya bueno eso es todo ¿no? muy bien la verdad lo vimos opaco pero yo sé quiero creer de que si le estás trabajando amigo amigo Leonel así que ahí te va tu nota pero un ratito mi amigo es el profesor lo escucho entrecortado me dice César muéstrame tu cuaderno de química a ver si me has escuchado bien igual se va alistando por favor la señorita Valerie señorita Valerie si César no activa su cámara por favor usted misma es a ver Valerie ¿comienza Valerie? ¿comienza Valerie mejor? sí si comienza ya se fue César a ver ay un suesto un poquito más atrás tu cuaderno Valerie ajá ya más o menos casi se ve todo ahora sí listo allá ajá ya muy bien muy bien señorita Valerie muy bien vamos a ponerle su nota a mi amiga Valerie muy bien un poquito lo van a levantar bastante a ver amigo Samuel no está ah no si está amigo Samuel Samuel hola Samuel ¿cómo estás? ya ya ok no tenemos un momento que estoy atendiendo un pedido que yo ya ok 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 no problem listo seguimos después viene mi amigo Samuel y bueno mi amigo Fernando que tampoco no ha ingresado mmm ya bueno creo que todo listo César oh no Cesarín está en nada ya en todo caso para César vamos a pedirle que mande un video César ah como la o mejor le escribo ya chicos no me corten por favor un segundito voy a escribirle a César rapidito nomás sí o sí mejor a ver César mejor me envías un video donde se vea tu cuaderno de química listo ya está ahora sí chicos voy a comenzar un poco con este lo que les comenté al comienzo voy a a no sé si ustedes llegaron a hacer este trabajo donde está a ver acá está esto es lo que es radioactividad sí a ver un momentito sí esto fue la última tarea que yo les dejé a ustedes sí no sé si se acordará y no sé si ustedes habrán llegado justamente a hacer estos dos últimos ejercicios esto de acá la diecisiete y la dieci un momentito por favor estoy directando la cámara la dieciséis y la diecisiete perdón sí y si lo llegaron a hacer lo han entendido chicos porque mi intención también está en que ustedes entiendan lo que estaban haciendo sí ahí está listo sí lo llegaron a entender no no lo llegaron a entender ok Samuel Samuel antes de continuar con Samuel Samuel por favor ahora sí estás con nosotros si fueras tan amable muestra tu cuaderno de química Samuel profe no no lo tengo no lo tienes ahí ya entonces lo que pasa es que tengo que revisar tu cuaderno amigo amigo Samuel y mira en todo caso vamos a hacer lo siguiente tienes bueno en realidad es hasta hoy día ¿no? este bueno tienes hasta las cinco o seis de la tarde para enviarme el video de tu cuaderno al día de química ya para validarlo como estás haciendo tu cuaderno no sé si me dejo entender amigo Samuel ok entonces volvemos ahora sí chicos voy a compartir nuevamente con ustedes la pantalla aquí está obvio que el resto que deje es pura teoría pero esta parte la número 16 la número 16 y la número 17 son dos digamos práctica como lo puedo decir nuevamente un momentito ya está ahora sí son dos ejercicios prácticos ¿alguno de ustedes lo llegó a realizar? ¿sí? ninguno lo llegó a hacer estos ejercicios y bueno si lo llegaron a hacer ¿qué resultados tuvieron? ¿no? para más o menos saber y según eso también poder enseñarles a todos y corregirlo ¿sí? miren volver a repetir un poco lo último de la clase recuerden que hay tres tipos de arreglaciones bueno en realidad hay cuatro en realidad hay cuatro tipos de arreglaciones pero hoy la semana antepasada hemos visto tres ¿sí? que son hasta ahorita la más conocida la más estudiada la más trabajada ¿sí? que son la radiación alfa la radiación beta y la radiación gamma esta radiación son las que emiten los elementos químicos algunos de ellos normalmente los que tienen un número atómico mayor a 83 y esto un poco debido a su inestabilidad en el núcleo o a su excitabilidad del núcleo entonces hemos visto aquí Chicharín ya ya el de química se lo mando orientado que ya entonces este bueno le decía hemos visto como es una partícula alfa una partícula alfa es un núcleo de helio que tiene dos protones y dos neutrones una partícula beta ¿sí? que es un neutrón ¿sí? que se transforma en un protón ¿sí? y a su vez en un electrón ¿ok? por acá está a ver ajá, acá está un ratito por favor disculpen si fueran tan amables ya estoy hablando listo ¿sí? en el caso de las partículas alfa eran las más débiles de todas no pasaban ni una sola hoja ¿no? como lo vemos acá en el caso de las partículas beta un poco más penetrante llegaba hasta una lámina de aluminio y en el caso de las partículas gamma que eran las más peligrosas las más fuertes que podían atravesar todo eso y solamente era retenido por una capa de concreto de dos metros de ancho ¿sí? le dije también esto de acá de los polos y todo lo demás les hice la acotación entonces a ver ¿dónde está? ya acá está alfabética ¿listo? muy bien y bueno en el powerpoint les hice ver también a ustedes que teníamos la bueno cada uno de esos detalles a ver acá está listo me voy a volver a compartir a ustedes listo ya está para que lo puedan ver antes de continuar ajá acá está habíamos visto esto ¿sí? y perdón sorry ¿dónde está? a ver acá están los tipos de radiación vimos que la radiación alfa era como le dije un núcleo de helio ¿sí? que estaba formado por dos protones y dos neutrones ¿ok? la radiación beta era un neutrón que se transformaba ¿sí? en radiación beta y en un hidrógeno en otras palabras se transformaba en un electrón ¿sí? y en un protón ¿ok? un neutrón se transformaba en un electrón y un protón y por último teníamos la radiación gamma que era pura energía ¿esto sí? era pura energía aquí no hay corpúsculos nada por el estilo dicho esto pasamos ahora sí lo que le acabo de enseñar ¿dónde está? este es ¿dónde está? este es listo ahora sí dice el número 16 balancea la siguiente reacción nuclear ¿sí? el americio un elemento químico ¿no? más radiación alfa me da el elemento químico BK ahí sí me agarraron chicos BK bueno Dios ¿quién está? ya entonces bueno se forma un elemento químico BK ¿ya? BK pero también BK 97 si me equivoco claro es el verkelio se me fue y también se forma otra partícula más aquí ¿ok? se forma otra partícula más aquí y nos piden justamente determinar qué partícula es la que se forma o sea esta X no la conocemos ¿ok? Ok. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que se ha formado. Y yo para eso les dije, ¿no? Que tenían que sumar, tenían que sumar, recuerden, los números atómicos y los números de masa. Entonces, acá tenemos el americio, 95 con número atómico y 241 con número de masa. Ok. Hasta ahí estamos bien. Le voy a sumar una partícula alfa. Pero la partícula alfa, ¿sí? A ver, Antoinette, ayúdame. ¿Cuál es el número atómico de una partícula alfa? A ver, ¿te acuerdas, Antoinette? Sí, ¿no? A ver. Más de 83. ¿Perdón? Más de 83. No, 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 no. A ver, empezaré. Leonel, ¿cuál es el número atómico de una partícula alfa? Tampoco. Valery, ¿cuál es el número atómico de una partícula alfa? Los agarré a todos, ¿ah? Los agarré a todos. Bien, voy a poner esto para que ustedes lo puedan ver. Miren, ven. Aquí tenemos la alfa. ¿Sí? Y como les dije, la alfa es un núcleo de helio. Por lo tanto, ¿sí? Su número atómico de alfa es 2. Y su número de masa es 4. Porque tiene dos protones. Y tiene, de número de masa 4, porque tiene la suma de protones más neutrones. Dos protones más dos neutrones, 4. ¿Sí? Esto es incambiable, inamovible. O sea, vayas donde vayas, momento en el que estés, cuando tú estés. Y esto siempre va a tener los mismos valores. Ahora sí, volvemos aquí. A ver dónde está. Acá está. Entonces, si la partícula alfa tiene número atómico 2 y número de masa 4, eso quiere decir que el producto verkelio debe de aumentar en 2 su número atómico y en 4 el número de masa con respecto al americio. El americio tiene 95 de número de masa. Perdón, número atómico, acá. Más 2 de la partícula alfa, sube 97. Hasta ahí estamos muy bien. 241 es el número de masa del americio. Más 4 debe sumar 245. Pero chicos, acá hay 243. Acá hay un problema. ¿Sí? A ver, acá estamos mal. Debería de ser 245, pero solamente ha aumentado 2. Ahora, escúchenme. Este 95 aumentado a 97, eso quiere decir que sí ha aumentado 2 protones. ¿Sí? Ha aumentado 2 protones porque el número atómico mide la cantidad de protones. Y el número de masa mide la suma de protones más neutrones. ¿Ok? ¿Sí? Si se percatan acá ha subido 2. 241 a 243. Eso se debe a que sí se ha aumentado los 2 protones. Pero, ¿qué le faltaría aumentar a este 243 para que sea 245? Le faltaría aumentar los neutrones. Porque recuerda, el numerito que está arriba representa el número de masa. Te lo vuelvo a explicar aquí. Observa. Mira. Esto que ves en azul y en rosado, ¿sí? Es un núcleo de helio o una partícula alfa. Si tú te percatas, aquí hay 2, en rojito, protones. Y acá está representado 2. Y hay 2 neutrones. Pero, profesor, aquí arriba hay 4. Ah, es que este 4 que está acá arriba representa la suma de los 2 neutrones más los 2 protones. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Entendible? ¿Sí o no? Ya. Volvemos a la anterior. Ahí está. Entonces, aquí, aquí, la partícula alfa, ¿sí? En esta parte, ¿no? Debería tener 4 arribita y 2 abajito. ¿Sí? Lo que normalmente les hemos traído. Ahora, escucha. Aquí en la parte de abajo, en el número atómico, sí se ha cumplido 95 más los 2, 97. ¿Sí? ¿Qué son los 2 protones? No hay ningún problema. Aquí arriba debes de haber sumado 4, pero solamente has sumado 2. Eso quiere decir que esta partícula alfa solamente está sumando protones a este americio. Y no está sumando los neutrones. Entonces, este X que está acá debe ser un tipo de corpúsculo. Esto puede ser protones, puede ser un otro, es que complemente lo que le falta a este verkelio. ¿Para qué? Para que esté balanceado con el americio y con el alfa. Entonces, ¿cuánto le falta a este verkelio, al número de masa del verkelio, para que sea superior por 4 al americio? Le faltan 2. Y si ya sumé 2 protones, ¿qué cosa le faltará? 2 neutrones. ¿Sí? 2 neutrones. ¿Ok, chicos? Esos neutrones, ¿sí? Están aquí en la opción C. Entonces, X son 2 neutrones que es lo que le faltaba a... Perdón. Que es lo que debería de completar el verkelio para que sí se cumpla la condición de que al americio debería haber subido 4 valores. No sé si me dejé entender ahí, chicos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Están entendidos? Esto no está muy complicado. ¿Ok? Solamente era cuestión de sumar. Nada más de agregar la cantidad de, en este caso, neutrones que faltaba. Pasamos a la número 17, que sí está un poquito más complicada. Y lo voy a tratar de hacer rápido porque está que se me acaba el tiempo. Dice, dada la siguiente transmutación, transformación, como tú quieras, por una serie sucesiva de desintegraciones alfa y beta. ¿Sí? Y acá tenemos un elemento E, cuyo número atómico es 88 y número de masa 229, se ha transformado en un elemento X, cuyo número de atómico es 83 y número de masa 213. Pero, al transformarse en este nuevo elemento, también ha liberado radiaciones alfa y también radiaciones beta. Dice, ¿cuántas desintegraciones alfa se han producido? ¿Sí? Entonces, esto es como decir que este elemento A se ha desgregado en partes. Una parte, la más grande, es el elemento X, y otras partes, las más pequeñas, son las radiaciones alfa y beta. Me pregunta, ¿cuántas alfa hay? Y eso lo vamos a saber según sus números atómicos y sus números de masa. Mira, a ver. Acá dice, ¿no? Que hay 88 como número atómico de este elemento. La radiación alfa, ¿sí? ¿Cuántos? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos protones te quita? ¿O cuántos protones le quita normalmente a este elemento? Solamente protones. ¿Quién me dice? ¿Alguien? ¿Nadie? Solamente protones. ¿Cuánto le debe quitar cada vez que se libera una radiación alfa? ¿Cuántos protones le debe de quitar? A ver. ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Ninguno por ahí? No, 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 no. Bien. ¿Sí o no que te quita dos? Porque recuerda que la radiación alfa son dos protones y dos neutrones. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, si esta radiación alfa te quita dos protones, a 88 le quitas dos, 86. Ahí va una radiación alfa, 86 menos 2, 84. Ahí van dos radiaciones alfa, ¿sí? 84 menos 2, 82. Hasta ahí van tres radiaciones alfa que han sido emitidas, ¿sí? Ok, profesor, no lo entendí. ¿Puede volver a repetir? Rapidísimo te lo repito. Mira, a ver. Este elemento tiene 88 protones y 229 de número de masa, ¿sí? Si yo le quito una radiación alfa, le voy a quitar dos protones y dos neutrones. Eso quiere decir que si yo le quito a este E dos protones, este 88 va a bajar a 86 y este 229 va a bajar a 225. ¿Por qué? Porque recuerda que se reduce dos en el número atómico, el que está abajo, y cuatro en el número de masa, el que está arriba. Entonces, si yo le quito una primera radiación, vamos a ver rapidísimo nomás, un rato chicos, un rato. A ver, voy a cambiar a mi pizarra para que ustedes puedan ver la toma. A ver, más o menos ya tienen la idea ahí, ¿sí chicos? Voy a cambiar la toma para que vean ustedes la pizarra y puedan ver. A ver, ¿sí se ve, no? ¿Se ve ahí? A ver. Oh, oh. Uy, a la vez. A ver, a ver, a ver, a ver, no me corté, chicos, no me corté. Vamos a rotar. A ver, ¿dónde está? No, nada. No, nada. ¿Eh, qué? ¿Cómo? No puede ser. Ay, qué monstruo ya. Ahora sí, chicos. Ay, ya fe, profe, no sea fe. Uno, dos, y nada. Ya está, ahora sí. Ay, 90 grados. Listo, chicos. Ahora sí, listo. Ya está. Escuchen. Entonces, voy a volver a explicar un poquito eso que está ahí y le voy a volver a poner nuevamente. Rapidísimo nomás, porque hasta que se nos acaba el tiempo. ¿Sí? El ejercicio es este, ¿no? A ver, dice E88229. Listo. Acá lo voy a poner. E88. Ahí se ve, ¿sí o no? ¿Ya? Ok. Entonces, si yo a este elemento le quito una radiación alfa, o sea, le quito solamente una, vamos a ponerlo un poquito más grande acá. Ahí está. Elimino un alfa, se libera un alfa, ¿sí? Se libera un alfa. ¿Ok? ¿Qué cosa me va a quedar? Me va a quedar ese mismo elemento. Ahí está. Pero ya vamos a quedar 88, porque con ese alfa se han ido dos protones. 88 menos 2, 86. ¿Sí? Y con ese alfa se han ido también dos neutrones. Dos neutrones, dos protones son cuatro. ¿Por qué? Porque este número de masas ahora le vas a quitar cuatro. 229 menos cuatro, 225. Ya le quité un alfa. Ya le quité un alfa. ¿Sí? Se ha eliminado, se ha liberado una radiación alfa. Ahora, a este de acá, voy a quitarle otro alfa. ¿Sí? Para abajo. Ahí está. Le voy a quitar otra radiación alfa. Entonces, tengo el elemento. Ahí está. ¿Sí? Se ve todavía. Y tengo que los valores de este es 86 y 225. Recuerda, al número atómico le debe de quitar dos. 86 menos 2 me va a quedar 84. ¿Sí? Y al número atómico que está arriba, ya me quedaba 225. Ahora me va a quedar 221. ¿Sí? Ya le quité una segunda radiación alfa. ¿Sí? Ya le quité una segunda. Acá está nuestra primera radiación alfa. Aquí está nuestra segunda radiación alfa. ¿Sí? ¿Todavía le puedo seguir quitando? Claro que sí. Voy a quitarle una radiación alfa. ¿Se ve? Ya, vamos a ponerlo para allá. Acá hay otra radiación alfa más. ¿Sí? Le voy a quitar una tercera radiación alfa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría el elemento? Fácil. Al 84 le resto 2. Entonces me quedaría 82. ¿Sí? Así estamos bien. Y al siguiente, al 221, le voy a restar 4. Entonces, ¿cuánto sería? No, 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 no. 217. Perdón. Sí, está bien. 217. Así estamos bien. Hasta ahí ya le quité 1, 2, 3 radiaciones alfa. Y me está quedando lo más cerca a los valores, a los valores que tenemos en la práctica. Según esto, me debe de quedar 83 y 213. ¿Sí? 83 y 213. Pero profesor, me está quedando 217 y 82, profe. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, espérate un momentito. Aquí viene el truco. Chicos, hasta aquí lo entusieron, ¿no? Voy ahorita a cambiar. ¿Se me está acabando el tiempo, chicos? Yo me pasé. Esto voy a borrar acá esta parte primero. ¿Sí? Ya voy 3, ya voy 3 alfa, por si acaso. ¿Sí? 217 y 82. Ya. Aquí está. Eh. Oye, no me ha pasado. Ahí sí se ve, ¿sí? 217 y 82. Listo. Profe, tenemos que tener, tenemos que tener 213 y tenemos que tener 83. Y ya automáticamente hasta aquí, ya hemos liberado 3 alfas. ¿Sí? Hasta ahí ya hemos liberado 3 alfas y nos está quedando este elemento. Pero lo que nos pide es que aquí sea 83 y aquí sea 213. Si no, no me equivoco. A ver, déjenme ver, chicos. Sí. Entonces, acá también va a entrar a tallar el siguiente, que es los neutrones y conocido como radiación beta, ¿ok? Radiación beta. Recuerden que la radiación beta libera protones. Vamos a hacer lo siguiente aquí, chicos. Miren, ven. Vamos ahora a utilizar los neutrones que están aquí, ¿sí? Y voy a liberar radiación beta. Vamos a ponerlo acá. Perdón. Voy a liberar una radiación alfa más. Una radiación alfa más. ¿Está claro, chicos? Estamos teniendo una radiación alfa más. Y eso me quedaría así. 213 arriba. ¿Sí? Porque 207 menos 4, ¿sí? Y abajo me quedaría 80. ¿Sí o no? ¿Sí? Así me quedaría porque según hemos quedado, se resta cosa arriba, se resta 2 arriba. Bueno, listo. Me quedo con este. Ya van 4 radiaciones. Voy a volver a borrar todo y voy a borrar otra. ¿Está? Aquí me queda arriba 213 y aquí me quedaba con 80. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Voy a comenzar a liberar radiaciones beta. ¿Por qué? Porque ya tengo, si bien es cierto, el valor arriba. Pero acá abajo tiene que salir, ¿cuánto? Tiene que salir 82. ¿Sí? Entonces no me conviene. Aquí voy a liberar ahora una radiación beta. ¿Pero qué es una radiación beta? Una radiación beta es cuando tú liberas un neutrón. Entonces, le vas a quitar un neutrón, pero cada vez que le quitas un neutrón, le aumentas un protón. Eso quiere decir que en este caso, E va a terminar así, 213, 81. ¿Sí? ¿Sí? Pero eso es lo que te dice. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerda que le quito un neutrón. 213 menos 1, 212. Y le aumenta un protón. 80 más 1, 81. ¿Sí? Pero al aumentar el protón, este número también sube, vuelve a subir. Eso quiere decir que esto se mantiene. Lo único que cambiaba era aquí, el número atómico. Y voy a nuevamente liberar otra radiación beta. ¿Sí? ¿Qué cosa me va a dar? Nuevamente lo mismo. 213, 82. Eso quiere decir, ahora sí hallamos lo que quisimos, pero para eso hemos liberado cuatro alfas, como lo vimos, y dos betas, como lo estamos viendo ahora. Oh, ya contestó. Pero la pregunta, acá está. La pregunta dice claramente, le voy a compartir a ustedes, chicos, dónde están. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué? No lo tengo, chicos. ¿Qué pasó? ¿Alguna me ha ido, chicos? Oh, Dios. No me corten. ¿Por qué me desisto? Ah, acá está. Listo. Entonces, aquí solamente pide cuántas desintegraciones tiene alfa. Y la respuesta es la letra E. Cuatro desintegraciones. ¿No? Sí, esto parece un poquito más complicado, chicos, de lo que... Pero en realidad no lo es. No lo es. No se preocupen. Voy a cambiar de toma. Ajá. Acá está. Listo. Ahora, chicos. Igual, esto acá se merece todavía una explicación mucho más extensa. Disculpen, me he demorado mucho el día de hoy. Voy a tratar, regresando de vacaciones, complementar este trabajo primero con reactividad, con unos cuantos más ejercicios, y siendo un poco más aplicativo, dándole un poco más de tiempo a la clase. ¿Sí, chicos? Al menos he tratado de dejar entenderme cómo es que se da esto de la desintegración. Vamos a seguir, como digo, trabajándolo después de vacaciones. Nada más, chicos, conmigo hasta el día de hoy. Cuídense bastante. Tienen dos semanas de vacaciones a partir del día de mañana. Sí, pásenla bien. Pero igual siempre es cuidarse, chicos. Cuídense mucho, por favor, si fueran tan amables. ¿Sí? Nos estamos viendo, chicos. Con que cosa, ya saben, en WhatsApp, hasta las 5 de la tarde del día de hoy. ¿Sí? Nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao, chao. Hasta pronto.